Daniel, tigre y su vecindad. Daniel, acabo de tener una idea realmente buena. ¿Cuál? Quiero hacer un pastel de arena realmente especial. ¡Ojo! ¡Esa es una gran idea! ¿Qué puedo ponerle encima a mi pastel para hacerlo más real? ¿Necesitas algo brillante? ¡Ya sé! ¡La corona del Príncipe Marte! ¡Sí! ¡Eso sí es real! ¡Y muy brillante! ¡Este se ve delicioso! ¡Muy real! ¡Pasteles reales a la venta! ¡Pasteles reales a la venta! ¡Oh! ¡La corona del Príncipe Marte! ¡La llenamos de arena! ¡El Príncipe Marte! ¡Regresó! ¡Un saludo real! ¿Ya regresé de la práctica de béisbol? ¡No, no, no! ¡Hola, hermanito! ¡Hola, pequeño D! ¡Oigan! ¿Dónde está mi corona? ¿Alguno de ustedes dos ha visto mi corona? ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué hicieron con mi corona? ¡Está bien! ¡Cálmate! Respira profundo y cuenta hasta cuatro. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¿Qué ocurrió? Yo quería hacer un pastel de arena real. Y quería algo especial encima. ¡Y tu corona es tan brillante! Así que usamos tu corona para nuestro pastel de arena. ¿Ustedes usaron mi corona para su pastel de arena? ¡Ah! ¿Saben? No deben tomar cosas que no son suyas sin preguntar. ¡Lo sabemos! ¡Lo sentimos! ¡Lo sentimos realmente! ¡Ah! Gracias por decir que lo sienten. ¿Quieres... ¿Quieres jugar con nosotros? No. Aún estoy molesto. ¿Lo estás? Pero dijimos que lo sentíamos. Decir lo siento es lo primero. Te puedo ayudar. Decir lo siento es lo primero. Te puedo ayudar. Lo siento. Te quiero ayudar. Yo también. Bueno... Ustedes pueden... limpiar la arena de mi corona. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Puedo ayudar! Aquí tienes. Gracias, Príncipe Miércoles. Quitaré esta pequeña mancha de lodo de aquí. Podemos limpiarla bien. Podemos dejarla bien limpia y brillante. ¡Eso! ¡Hecho! Aquí tienes. Gracias por decir lo siento. Y por limpiar bien mi corona. Decir lo siento es lo primero. Te puedo ayudar. Eso me hizo sentir mucho mejor. Ahora, ¿a qué estamos jugando? ¡Pasteles de arena! Tenemos que decorar más pasteles de arena. ¡Sí! Yo quiero poner muchas cosas en los míos. Yo también. Vamos a hacer más pasteles de arena. ¿Qué podemos usar? No mi corona. Ya sabemos. Busquemos en el jardín. Espera aquí. Te vamos a sorprender. Está bien. Me encanta esto. ¡Más pasteles de arena! ¡Mira! Podemos usar esas piedritas. Eso quedaría muy bien en un pastel. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y una más para mi colección de piedritas. Oye, podemos usar esas flores también. ¡Genial! Estas flores son tan hermosas. Este va a ser un pastel especial. Voy a hacer un patrón. Piedrita, flor. Piedrita, flor. Piedrita, flor. ¿Qué le pondré ahora? ¡Una piedrita! ¡Chará! Este es mi pastel de arena con flores y piedritas. Oye, mira. Yo también terminé. ¡Muy bien! ¡Pasteles de arena a la venta! ¡Pasteles de arena a la venta! ¡Oh, yo quisiera unos pasteles de arena, por favor! Este es un pastel con flores y piedritas. ¡Oh, qué lindo! Me llevaré ese. ¡Está bien! Pero no puedes comerlo en serio. Solo finge que lo comes. Tengo muchos y muchos pasteles para ti. ¡Muy bien! Entonces, me llevaré este, y este, y también este. ¡Príncipe Martes! ¿No puedes cargar todos esos pasteles? ¡Son demasiados! ¡Tantos pasteles! ¡Adoro los ricos pasteles arenosos! ¡Adoro los ricos pasteles arenosos! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Ricos pasteles arenosos! ¡Va! ¡El pájaro rojo! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ip, ip, ip! ¡Tuit, twit! ¡Ip, ip, ip! ¿Qué está haciendo el pájaro? Pajarito, ¿estás explorando? ¿Tú, como yo? ¡El pájaro está recogiendo hojas! ¿Por qué crees que hace eso? ¡Oye! ¡A dónde vas, pajarito! ¡Ahí está el pájaro marrón también! ¡Quizás van a cenar hojas! ¡Como espaguetis de hojas! ¡Oh, una hamburguesa de hojas! ¡Oye! ¿Qué está haciendo el pájaro con esa ramita? Parece que los pájaros están construyendo algo. Buena observación, Daniel. Creo que están construyendo un nido, ¿ves? ¡El pájaro está colocando la ramita dentro del nido! ¡Ajá! Lo está introduciendo ahí. Los pájaros están construyendo un hogar acogedor. ¡Quiero ayudarlos! Es una linda idea, mi chico peludo. Busquemos hojas y ramitas para el nido de los pájaros. ¡Agáchate! ¡No hay hojas aquí! ¡Sigamos buscando! ¡El césped me hace cosquillas! ¡Se siente como una selva aquí! ¡Está muy silencioso! ¡Wow! ¡Mira esa hoja! ¡Se ve tan suave! ¡Oye! ¡Se está moviendo! ¡Oye, hoja! ¡Te tengo! ¿Esta hormiguita cargaba esta gran hoja? ¡Espera! ¡Necesito esa hoja para el nido! ¡Vaya! ¡Tantas hormiguitas! ¡Y hojas! ¿Son tan fuertes todas? ¿A dónde crees que van? ¡Vamos a explorar con ellas! ¡Mira! ¡Van a ese agujero! ¡Quizás estén construyendo algo allá abajo! ¡Desearía poder explorar bajo tierra y ver qué hacen! ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos! ¡Que podemos explorar el mundo de las hormigas! Cantemosle a las hormigas ¡Muchas hormigas! Son súper fuertes y trabajan todo el día Llevando cosas de aquí para allá Construyendo con cuidado Cantemosle a las hormigas Cantemosle a las hormigas ¡Muchas hormigas! ¡Muchas hormigas! Ellas exploran a su alrededor Se mueven y trabajan con amor ¡Cantemosle a las hormigas! ¡Sí! ¡Tengan mucho cuidado! Muy bien Empecemos a poner las cosas Espero que no llueva Muy bien Primero tenemos que poner el mantel de picnic ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Luego vamos a comer ¿Qué tal si hacemos un juego para escoger qué comemos? Buena idea, tigre Tengo uno Esto es un picnic real Y quiero comer Una fruta que empiece con la letra M M de... ¡Manzana! Es un picnic real Y quiero comer Una fruta que comience con la letra B B de... B-ba-banana Es un picnic real Y quiero comer Una fruta que empiece con la letra U U... 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 De... U... 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 Uvas ¡Bupsi uvas! ¡Bupsi uvas! ¡Sí! ¡Sí! Gracias, señorita Elena Ahora... ¡Comemos! ¡Qué rico! ¡Oh, oh! Casi es hora de la campana Ya regreso ¡Está bien! ¡De acuerdo! Ruge si me necesitas Miren estas hormigas pequeñitas ¡Vaya! Vaya Vengan aquí, chicas Tal vez las hormigas también tengan un picnic ¡Un picnic de hormigas! ¡Me pregunto cómo sería eso! ¡Oye! ¿Te gustaría imaginar algo conmigo? Imaginemos que somos hormiguitas pequeñitas en un picnic Cuando eres una hormiga todo es mejor Haces un picnic siempre bajo el sol Ven conmigo, vas a disfrutar ¡En esto a desesperc nos podemos deslizar! ¡Yupi! Cuando eres una hormiga hay mucho más que ver Explorar es lo que hay que hacer Hay frutas gigantes que te harán cantar Y en el hormiguero mandaré Cuando eres una hormiga todo es mejor ¡Sí! ¿No fue grandioso? ¿Qué hacemos ahora? ¡Muy bien! ¡Ahora es tiempo de jugar a patear la pelota! ¡Vaya, señorita Elena! ¡Sabes mucho sobre picnics! ¡Claro que sí, tigre! ¡Pásame la pelota! ¡Muy bien! ¿Listo? ¡Allá va! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué sucedió? ¡Oh, ya no sirve! Miren, nuestra pelota quedó muy aplastada Eso no es bueno Así que, ¿ya no podremos jugar a la pelota en nuestro picnic? ¡Oh, no! ¡Grrr! ¡Oh, no! ¿Acaso escucho un rrrr triste? ¿Qué sucede? ¡Nuestra pelota se aplastó! ¿Ves? Muy, muy mala Y ahora no podremos jugar a la pelota Oh, ya veo Sí, una pelota aplastada Eso es muy triste Pero, ya saben lo que siempre digo Cuando algo está mal Voltealo Y encuentre algo mejor Cuando algo está mal Una pelota aplastada está mal Sí Ahora Voltealo Y... ¿Encuentra algo mejor? ¿Qué puede tener de bueno una pelota aplastada que no puedes patear? Bueno ¿Qué más se puede hacer con una pelota blanda y aplastada? Oh, no podemos patearla Así... ¿Qué podemos? ¿Lanzarla? ¡Daniel Tigre, atrápala! ¡La tengo! ¡Grrr! ¡Fue el lanzamiento! Una pelota aplastada es buena para jugar... ¡Aplastibola! ¡Aplastibola! ¡Aquí tienes! ¡Aplasta! ¡Aplastibola! ¡Aplastibola! ¡Aplastibola por acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aplastibola! ¡Sentí una gota de lluvia en mi nariz! ¡Sentí una gota de lluvia en mi la lengua! ¡Yo, el Príncipe Miércoles, ordeno que la lluvia se detenga! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día regresarás! ¡Regresarás! No, no, tigre. No creo que vaya a... ¡Llover! ¡Deprisa! ¡Corramos hacia la fábrica de renojes! ¡Gracias!